¡Gracias! Cúpame al zapateado Isabel Como tú sabes que ensala Negrita de mis pesares Ojo de Juan Pervolando Negrita de mis pesares Ojo de Juan Pervolando A todos diles que sí Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo penando de la América Septentrional por las provincias de ella declara solemnemente a presencia del Señor Dios árbitro moderador de los imperios ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Cuando me caise mi negra Quiero ver aquí Con su reboso de cera El lento que defendí CC por Antarctica Films Argentina